Bueno chicos, pues nada, vamos a continuar ahora aquí en este sexto retro podcast y bueno, se ha quedado aquí un poquito con nosotros un poquito más Víctor y vamos a hablar ahora de algunos juegos muy representativos de Dynamic, en la época de los 8 bits, en el Spectrum sobre todo. Si te parece Jesús, podemos introducir un poquito a la gente lo que es la trilogía de Johnny Jones, que fue un personaje emblemático en la época y de ahí si quieres vamos comentando los juegos que tiene la saga. Bueno, pues la saga original se compone de tres juegos, que es el Simazun, el Babaliba y el Agus Inbel, con una cuarta parte que se quedó por ahí perdida, que fue el Crystalis, que se quedó pues en fase de desarrollo y luego con el Camelot Warriors, que bueno, que tiene ahí una aparición puntual el personaje de Johnny Jones. Spoiler. Que no es propiamente una... Ah, pero no digo dónde, no digo dónde sale. Que no es propiamente una parte de la saga, pero bueno, sí que aparece por ahí el personaje. Y bueno, pues nace como una especie de homenaje a Indiana Jones, que ya nos ha comentado Víctor que es un personaje que le gusta mucho. Y bueno, pues en su día yo creo que casi todos conocimos el proyecto pues a través de las revistas especializadas de Micro Hobby, con aquellas fotos de la fase de desarrollo del juego. Y bueno, pues salieron las tres partes, salieron pues con este formato de estuche que bueno, que a la larga pues se convirtió hasta cierto punto pues casi en imagen de la compañía a la hora de preparar los lanzamientos. Y el Agus Inbel quizá digamos es el, para mí pues es el juego, desde luego el mejor de los tres y quizá pues casi diría que es el juego, no sé si es el mejor juego de Dynamics, pero desde luego para mí es el más el más importante o el más representativo porque es donde realmente se produce ese salto de calidad de la compañía, desde la propia carátula ya con las ilustraciones de Aspiri, la promoción, digamos el aspecto del juego, el aspecto gráfico que es impecable y que casi sienta las bases estéticas de muchos otros juegos que vendrían después. Oye Jesús, de hecho la carátula de la Agus Inbel a mí me parece de las mejores mejores de Aspiri, eh. Sí, yo si tuviera que elegir una, no sé, pues probablemente sería esta, sí, sí. No sé si fue la primera, yo creo que fue el Rocky, yo creo que la Agus Inbel fue la segunda, eso Víctor igual no lo puede confirmar porque yo la verdad es que no lo recuerdo, yo creo que la primera fue el Rocky. Y de hecho el estuchito de la Agus Inbel tuvo dos ediciones y luego la primera edición que apareció es ligeramente distinta, que es mucho más infrecuente, es más complicada de ver y que la ilustración de portada pues aparece cubriendo todo el estuche, ¿no? No aparece con ese marquito que tiene la otra versión y que para mi gusto pues es más bonita, ¿no? Bueno, yo si quieres apunto algo, es que quizá un elemento que tuvo mucha importancia en el éxito de la U para mí es la publicidad de doble página que se hizo y que realmente la primera vez que se hacía esa doble página se metían fotos, fotos de los elementos, no solo de capturas de pantalla sino de elementos ampliados de los enemigos y era todo en torno a la imagen principal de la portada pero como llamadas de atención y un poco toda la historia de la transformación de Johnny Jones en ese ser sin brazos. Y ese anuncio realmente yo creo que caló mucho. No sé, no sé vosotros qué pensáis pero creo que tuvo bastante importancia en el éxito de la U. Hombre, yo no lo viví de primera mano porque en aquella época era un enano pero sí es cierto que cuando haces el estudio de las revistas de la época sí que se nota una diferencia entre la publicidad que te clavaba Héroe con 20 juegos a la vez en una página o en una doble y el hecho de que eso mismo, o sea, creo que habíais hecho una primera publicidad muy tocha con Rocky que fue una contraportada de Micro Hobby o la segunda página de Micro Hobby y luego ya Businbel de repente fue aquella doble página que sí que es cierto que coño que te sorprendía y imagino que en la época los que lo vivieron, Jesús que aquí nos lleva unos años, supongo que él podrá hacer de ello. Bueno, conmigo funcionó desde luego, o sea, quiero decir que yo desde luego lo compré pero sí, yo recuerdo que eran, bueno sí, que hacíais como ampliación, no lo sé, estoy hablando muy de memoria, pero en esa publicidad había como ampliaciones de las arañas o de... Sí, de los elementos, de los rayos que salían, pero es que además estaban hechas con fotografía sobre el monitor, porque luego se empezaron a hacer capturas y ya el pixel salía perfecto, pero ahí salían con ese brillo del propio monitor porque eran fotografías hechas a un monitor de mucha calidad, pero salían las cosas con su halo. Sí, salía una ampliación de Johnny Jones que casi sabían los píxeles, salía escalitos... Sí, las animaciones y todo con textitos que iban dando un poco una explicación. Ese anuncio creo que yo metí un enlace en la versión de iPhone a alguien que está por ahí publicado. Luego puse unas referencias en los extras y está por ahí, se puede encontrar y es una pasada. En todo caso, volviendo a Al Saimazu, siempre se dice que es un homenaje claro a Sabrewolf, ¿no? No sé si tú como creador puedes confirmarlo o había una influencia clara que realmente la recuerdas o no, o simplemente no lo tenías en mente cuando lo hiciste, no lo sé. Bueno, nosotros al Sabrewolf jugamos bastante. De hecho, a mí me gustó más el Sabrewolf, la imagen de lo que iba a ser, o sea, la sensación previa al lanzamiento que luego el juego, pero sí que nos lo jugamos entero. Pero el Saimazu realmente sería eso, pero sobre todo realmente la campaña de Saimaza, del personaje este que iba por ahí buscando el mejor caso. Totalmente cierto, que es que en esa época te la ponían el anuncio en la tele una vez sí y otra también. O sea, era una parodia. Sí, hasta martes y trece hicieron una parodia y todo. Sí, sí, pero era un tío que se subía allí a las montañas colombianas en medio de la selva con el machete apartando y olía el café ahí los sacos, se veían los sacos tal y bueno, se da eso, te acaba calando, quieras que no, vamos. Tenías ahí la campaña de publicidad gratis con el Juan Valdés, ¿no? ¿Se llamaba así? Yo creo que luego ya cuando sacabas el juego la campaña la habían quitado ya, pero sí recuerdo el Saimazu fue el primer juego, quiero recordar ello, corrígeme ya que lo mismo tú tienes más datos, pero creo que fue el primero que sacamos en Inglaterra, que salió en Inglaterra y yo estuve en una feria presentándolo con el, digamos, el dueño de la compañía que era Silversoft. Sí, que os lo compró con Babaliba también, que luego quebraron. Sí, luego la compañía quebró, pero tuve un éxito muy grande con un juego que se llamaba Worst Things Happen at Sea. Happen at Sea, sí. Que de verdad era un juego realmente curioso, que no se ha hecho nada similar, un barco se iba inundando y tal. Y luego sacó el Abu y luego, no sé, el Babaliba sí llegó a sacarlo, pero no sé si realmente llegamos a ver algo de dinero, más que es verdad que el viaje me lo pagaron y fue mi primera salida al extranjero y además enfrentándome allí a, bueno, a una feria, y a todo ese entorno cuando yo no había salido de mi cuarto de programar, claro. También recuerdo cuando leía la entrevista que tiene un retro gamer, que es algo que no hablamos en la entrevista del libro, que tú estabas muy influenciado cuando hacías aquellos primeros juegos por aquella visión un poco romántica del programador inglés, que se pasaba toda la noche programando y que lo explicaba en las revistas, de hecho. Y creo que luego cuando en el Camelot Warriors os entrevistaron en Micro Hobby, tú diste datos de aquellos, no sé si realmente para tirarte el rollo a la inglesa o porque eras así también como programador. Un poco de todo. Por eso, por ejemplo, cuando Ousea nos ofreció una marca, elegimos Imagine. Imagine era esa marca que anunciaba, hacía previos de los juegos y los hacía basados en el programador como la estrella. No sé si daban los nombres, pero sí un poco esa visión romántica que dices, de esa dedicación permanente, días, noches, encerrado comiendo pizza y ahí todo el día para dejar cada píxel en su sitio. Y eso sí, es verdad que nos caló mucho porque nosotros un poco vivíamos bastante nocturnamente el proceso creativo. De hecho, esos juegos menos, pero ya lo que es el Army Moves es un juego que se hizo por la noche. O sea, yo cambié mi horario porque durante el día no se podía porque era una empresa con paquetes, con llamadas telefónicas, no como las de ahora que ya no hay casi llamadas, entonces por email, pero era un entorno en el que no se podía uno concentrar. Y entonces Nacho y yo empezamos a vivir por la noche y íbamos a trabajar a lo mejor a las 7 o las 8 de la tarde hasta las, no sé, hasta las 5 de la mañana y nos volvíamos a acostarnos. Y esos juegos, el Game Over y el Army Moves se programaban en ese entorno. No había pizza, nos bajamos al VIPs a las 3 antes de que cerraran a cenar, que era nuestra comida, pero sí era un entorno de mucha dedicación y concentración y estar ahí encima. Y yo creo que ese romanticismo sí se ha perdido, claro. Porque son, para seguir un poco con los tres primeros juegos que estábamos hablando, quizás representan la etapa más amateur de Dynamic, ¿no? Justo, quizás esos tres y a lo mejor un poco Camelot y a partir, es que es un poco la etapa más artesana, entre comillas, ¿no? De trabajar en casa todavía con nuestros padres y demás. Sí, sí, que los gráficos los hacía yo también, la mayoría. O sea, los gráficos, aunque tenía alguna ayuda de Santi, que era, vamos, un vecino que, hay amigo que venía por casa y tal, pero la mayoría de esos gráficos sí son míos también. Entonces, pues era absolutamente artesanal, hacías todo. La música del Camelot Warriors era compuesta por, no, bueno, compuesta o me tiras las notas un poco por mí, ¿sabes? Y la del Abusing Bell era, creo que el Ave María de Gunot, pero he hecho, o sea, transformado un poco. Y era todo, la música, los diseños, la programación. Faltaban las portadas, pero vamos, prácticamente por las primeras portadas de los primeros, sí que eran de los primeros primeros, el dient, y el, eran hechas por nosotros, el dient. Nacho hizo yo creo que todo, el diseño, la música, los textos, los todo, 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 y la portada del dient original. Pues sí, muy, muy, muy artesanal, claro. Por orientar un poquito a la gente, bueno, esta primera trilogía de Johnny Jones, pues juegos de plataformas, aventura en dos dimensiones, toques de exploración. Y luego tenemos, Jesús, si te parece, introducimos un poquito, y ya hablamos todos aquí también de estos dos juegos, la saga Moves, ¿no? Bueno, juegos ya mucho más arcade, ahí ya, pues, Dynamic evidentemente da un salto. Y, oye, decía Víctor, Jesús, que se pasaban las noches programando, pero ¿y nosotros las noches que nos hemos pasado pegándole porrazos al teclado del Spectrum por Army Moves, eh? Totalmente, yo todavía mentalmente de vez en cuando me sorprendo pegando botes por encima de un puente, en fin, no sé, cosas medio pesadillescas, porque realmente eran juegos, pues como hemos hablado, muy complicados, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo recuerdo perfectamente cuando ha salido el Army Moves, que era como, pues no sé, tras el parón un poco del Camelot Warriors, era la vuelta de Víctor Ruiz, porque es lo que comentaba Víctor, que eran ya juegos de alguna manera muy personalizados en la figura del programador, es decir, los juegos de Dynamic eran los de Víctor y los que no eran de Víctor, prácticamente, ¿no? Y yo recuerdo, pues cuando se empezó a anunciar el Army Moves, pues que estaba un poco con ese halo de, bueno, pues el siguiente juego de Víctor, ¿no? Y ahí yo creo que se ve también un poco, pues el cariño que tiene Víctor al tema de las máquinas recreativas, ¿no? Porque además, que es una cosa que no le preguntaba antes, todo el tema, pues, la ilusión que de alguna manera él también le hacía el llevar algunos de sus juegos a las máquinas recreativas, que yo creo que la primera recreativa que hicieron fue con el After the War, ya más adelante, pero que sus juegos de alguna forma también rendían un homenaje a diferentes recreativas, como podían ser, pues el, bueno, pues en su momento, pues el Bank Panic o el Moon Patrol, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que esto se aprecia concretamente a partir de este juego, ¿no? Y un juego que además tenía, que eran dos juegos, o sea, que tenían las dos cargas, que luego también serían un poco santo y seña de Dynamics o juegos posteriores, y que tenían una primera parte que era puramente arcade y una segunda que también era arcade, pero que era más tipo Green Bear, ya nos dejábamos de vehículos, jeeps, helicópteros y aviones, y aparecía, pues, una serie de, bueno, pues un juego casi distinto en el cual manejábamos un soldado que iba pasando diferentes pantallas y que, bueno, que iba pasando desde una selva hasta infiltrándose en una base y llegar a meterse dentro de la base, ¿no? Y, bueno, pues realmente yo creo que eran dos juegos en uno. Sí, eran juegos totalmente distintos, o sea, se programaban con dos programas diferentes. Yo, un poco, en el Navy actual, lo que he querido es meter los dos, realmente están los dos juegos metidos, el Army y el Navy. Y las fases que tiene, pues la fase del Jeep es la fase del Army, de saltar los agujeros, que en este caso, bueno, es distinto, es en una selva y tal, es más realista, porque era un poco irreal ese puente enorme, larguísimo, que nunca terminaba, lleno de agujeros y tal. Y no sé si te atacaban en vez de helicópteros, eran aviones y tal, pero lo que quería reunir era un poco esos dos. Y luego la base, que lo que tú dices, al final del Army entrabas en una base, en plan Green Beret, es verdad que sí tenía inspiración en el Green Beret, que tuvo mucho éxito, y esa base aparece en el Navy y luego, en el Navy actual, me refiero, y en el Navy Moves original de Spectrum, te infiltrabas en el submarino y la fase final, esta que hemos abierto ahora en el Navy, es la infiltración en el submarino nuclear enemigo, vamos. O sea, que es una unión de estos dos. Pero, sin embargo, es verdad que el Army fue mi último programa de programador. Eso está programado todo por mí, muchos gráficos hechos, retocados, ajustados, todo mucho más artesanal. Y, sin embargo, el Navy ya fue un juego producido. Pero, yo ahí apenas, bueno, el código no es mío. Directamente eso se ve en el propio juego. Que, de hecho, yo lo que, la sensación que tengo con el Army es que es más difícil, quizás, el principio, que luego el resto del juego, a lo mejor, ¿no? Que te echas para atrás la fase del jeep, que el resto, no sé el resto como lo veis. Totalmente. Sí, sí, sí. Es una pena, es una pena que se echas para atrás, es como el Navy y lo de las lanchas. Pues, con la fase de los aviones, mola más, y la parte del Green Beret y tal, está muy bien. Y la parte, para mí, la mejor de todo, digamos, de los dos, la fase del submarino, aunque, claro, esa podías entrar con la clave, que enseguida se extendió por ahí. La segunda carga, esa que entraba directamente en el submarino, esa para mí era realmente innovadora. Y también cuidaba mucho el tema del color, de mantener bastante colorido, para ser un espectro, todo sin manchar, porque pasabas por detrás de las barandillas, que eran justo del tamaño del atributo y toda esta historia. Y, vamos, yo, esa parte creo que quedó muy bien, eso de infiltrarse, lo de recoger los... Que eso estaba del... No sé si me acuerdo del Wolfstein, de cuando jugábamos en la escuela. O sea, eso de recoger del Wolfstein, matabas al nazi y cogías, y unos tenían balas, y otros tenían los documentos que utilizabas para... Y eso está metido ahí, en el original del Navy. El capitán, el primer oficial, estaban todos por ahí, que no eran enemigos, simplemente eran personajes para continuar la trama. Yo quería saber si llegasteis a tener problemas con la portada del Navy Move, porque es un, digamos, es un plagio, homenaje de una imagen de Arnold Schwarzenegger de la película Comando. Entonces, no sé si en aquella época aquello repercutió de alguna forma o tuvisteis problemas. No, no tuvimos problemas. Es verdad que siempre lo hemos pensado, pero es verdad que muchas portadas de Luis, él utilizaba siempre modelos que existían en la realidad. Yo creo que la Turbo Girl es una modelo también conocida. Y es verdad que en esa pose se parecía a Comandos, pero no será lo suficientemente parecida como para decir, para ser demandada como plagio. Pero eso era un problema de Luis. Nosotros le mandábamos la documentación y él lo hacía. Desde luego a mí me encanta. O sea, me encanta y me encanta lo bien que mezcló todos los elementos en el alrededor de la... De hecho, sigue estando en la entrada de la oficina. Sigue estando la portada gigante que se hizo para algún tipo de evento. Y él está ahí en la entrada de la oficina de FX ahora. Y yo cada vez que entro me sigue pareciendo una muy buena portada. Sí, yo creo que lo mejor de la película Comandos fue precisamente que inspiró... Sí, muy bien. Además que en la época debía de ser una tendencia porque la portada del Metal Gear de MSX también está inspirada muy fuerte en la carátula de una... No recuerdo exactamente cuál era ahora mismo. Pero vamos, debía de ser que en aquella época era una forma más de promocionar un juego. Y perdonadme un poco el salto atrás en el tiempo, así brevemente. Pero he visto, he estado curioseando anuncios de prensa de la época mientras hablaba y tal, aquí yo haciendo multitarea. Y he visto un anuncio de la Busing Bell, un cártel de Busing Bell, en el que hay una pequeña cartela que dice 50.000 pesetas al primero en descubrir el secreto de Busing Bell. ¿De qué va esto exactamente? Bueno, esto es lo que hemos comentado antes del concurso que se hizo, que lo ganaron, pues la gente que lo ganó no sabemos, luego es lo que se comentó, si lo habían hackeado o lo habían pokeado, hicieron con trampa. Ese era el premio, 50.000, que es otro de los elementos que lo hizo famoso. Un premio de 50.000 pesetas en aquella época, era una barbaridad. Pero que no era la primera vez que lo hacía. Babaliba también se hizo. El Babaliba ofrecía 5.000, era una cosa un poco más modesta. Y yo me acuerdo que llamé por teléfono cuando me lo hice y fue como, mira, ya ayer es como un poquito tarde, ya es como unos años tarde. Ya se lo han llevado. Ya se lo han llevado. Bueno, ese sí tuvo la repercusión. Yo creo que hicimos hasta la típica foto del cheque gigante y tal en la entrega, no sé dónde. Sí, es que era distinto ya. Era otra repercusión y además había estado publicitado ya de otra manera. Lo del Babaliba era más... Sí, más amateur, ¿no? Claro, sí. Una cosa más pequeñita, sí. Víctor, te queremos dar las gracias por habernos acompañado en este primer programa del año, aquí en IGN Retro Podcast. Yo creo que estamos aquí todos encantados y todavía bastante sorprendidos de haber tenido el placer de tenerte como invitado en el programa. Y sobre todo, pues creo que queremos desearte que tengas un gran 2013 y que todos los proyectos que te plantees, pues que salgan adelante de la mejor manera posible. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, que siga también el podcast, este Retro Podcast. Gracias. Hasta luego a todos. Venga, un fuerte abrazo para Víctor. Hasta luego. Un abrazo, Víctor. Un abrazo. Bueno, pues nada, amigos, que gracias por haber estado ahí un programa más. Por supuesto, como siempre, os emplazamos a que os paséis por el portal, la dirección web hdp2.es.ign.com. Allí podéis descargar los podcasts, tanto nuestros como los de IGN Radio y, por supuesto, consultar noticias referentes a todo el mundillo de los videojuegos. Así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.